Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo MOOC de Educación para la Igualdad, un curso masivo, abierto y en línea, organizado por el Instituto de las Mujeres y en colaboración con el INTEF. Somos Ana Alcazar Campos, profesora del Departamento de Trabajo Social e Investigadora del Instituto de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, y Sandra Aro, una compañera, y ambas somos las autoras de los contenidos de este MOOC. En este curso hemos querido abordar aspectos clave para entender la importancia de una educación con perspectiva de género para el desarrollo de las niñas y los niños en una sociedad igualitaria. Juntas os vamos a acompañar a lo largo de este recorrido del MOOC Educación para la Igualdad y en primer lugar queremos daros las gracias por animaros a participar y realizar este curso en el que vamos a reflexionar sobre las desigualdades de género en el ámbito educativo. Trataremos conceptos como el de género, la corresponsabilidad, los distintos ámbitos y contextos de la desigualdad, especialmente el educativo, la coeducación, la educación sexual integral, los movimientos feministas, con la intención de poder aportar a un horizonte más igualitario y un futuro mejor para todos y todas. Hola a todas y a todos. Yo soy Sandra Aromárquez, personal docente e investigador en Medialago UGR en la Universidad de Granada. En este MOOC abordaremos específicamente las desigualdades que se dan en el espacio educativo, en las aulas, en los patios, en los materiales como los libros de texto y en las pedagogías como la coeducación. Para ello compartiremos recursos con los que crear materiales docentes no sexistas, incentivar el interés científico de las chicas o realizar orientaciones profesionales no sexistas. También vamos a hacer un repaso por la historia para conocer referentes y entender el pasado para poder construir un futuro de bienestar y libertad personal. La revisión y el reconocimiento es una cuestión de justicia social para las que fueron y una oportunidad para las que serán. En definitiva, se trata de que tengas una amplia batería de ideas, recursos, materiales y conceptos que luego puedas trasladar a tu práctica profesional. Además, lo haremos desde una propuesta muy dinámica y activa, donde se fomenta la participación continua y el intercambio de experiencias, opiniones y conocimientos. Inscribiéndote en este curso podrás acceder a todos esos recursos y materiales, pero además podrás llevarte ideas, actividades ya planteadas directamente para llevarlas a cabo en el aula y sacarle partido igualitario. Además de todo esto, te proponemos distintas actividades en la que participar y poner en práctica todo lo que has visto en los módulos y compartido de forma online con la comunidad Educa Iguales. Al finalizar el MOOC, si superas las tareas evaluables, podrás conseguir una insignia digital como reconocimiento de tu participación y aprendizaje. ¡Anímate! Solo necesitas un ordenador o dispositivo, una conexión a internet y muchas ganas de vivir una experiencia única en compañía de la comunidad Hashtag Educa Iguales. ¡Te esperamos!